El Correo de Joselo Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente para poder disparar Joselo era un buen amigo, nadie lo puede dejar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina, nadie podría imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, lo hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquel era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como en el gran judicial, le fue llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algo nos lo oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos los recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José no era amigo, amigo a careta cabal Que las broncas que tenía, nunca se supo ratar Un día salió del agua, iba rumbo a patzingar De pronto miro un retén, el cual si logro burlar Que a muchos su pistola, no se las hizo dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley, que te cuesta si la das Pístolas son las que sobran, la vida no vuelve más ¡Gracias! ¡Gracias!